Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio Entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo Bésame la boca 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio Entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo Bésale con tu megar Bésame el susurro Que me hiciste en el oído De ese recorrido De mis manos a tu alta Con agua bendita De tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza Y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos Y mi madura Bésame mi vida Y mis semistas Y me dirás Que voy a prisa Bésame mis días Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Aplausos CC por Antarctica Films Argentina